Oh, cariño. ¿Te sientes mejor? ¿Qué tal estuvo tu noche? Al parecer, la pasaste bien. Eso me alegra. Hey, calma. Shh, shh. Calma, todo está bien. Ya todo pasó. Como ves, tu pierna se ve mejor. Oh, cariño. Sabes que lo hice por tu propio bien. No podía arriesgarme. Y fue lo mejor que pude haber hecho. Oh, cariño. Calma. ¿Qué tal si hablamos un poco? Quizás eso te tranquilizará. Vamos, sonríe. Mira el lado bueno. Tú y yo estaremos juntos por siempre. Ya nadie nos puede separar. Nadie ni nada. A decir verdad, me da un poco de lástima que tuve que acabar con todos tus amigos. No importa. Ellos se lo buscaron. Míralo de esta forma. Te salvé de ellos. Las personas siempre son doble cara. Aparentan ser alguien más. Personas que no son. Y en cambio, mírame a mí. Soy honesto con lo que siento. Soy honesto con lo que hago. Todo lo que hice fue por ti. Bueno, calma. Todo está bien. ¿Ok? Luces también. Demonios. ¿Cómo quisiera? ¿Cómo quisiera? No, no, no. No debería. Pero... Con solo verte, me dan ganas de profanarte. Quiero recorrer cada centímetro de tu cuerpo. Realmente quiero probar ese dulce tuyo. Realmente eres dulce. Lo sé. Cariño. ¿Por qué no me... Dejas darte un beso? Eso me ayudaría a calmar esta ansiedad. ¿Sabes? Me siento tan tranquilo a tu lado. Siento que ya no tengo que preocuparme por nada. ¿Verdad? Tú... Estarás bien. ¿Ok? Yo cuidaré de ti. Te prometo que nada malo te va a pasar. Además, es mi obligación. Y vaya que... Es la única obligación que amo. Quisiera quedarme todo el día contigo. Pero no puedo. Tengo algunas cosas que hacer. Pero no te preocupes. Trataré de hacer lo posible por estar contigo. El tiempo que no esté... Será para compensártelo. El tiempo que no esté... Será por ti. Para darte una buena vida. ¿Lo entiendes? Ah... Bien. Entonces supongo que necesitas reponer energías. Te dejaré descansar. Nada mejor que una buena comida. ¿Verdad? Espérame. Te amo. Te prometo que... Seremos felices por siempre. Nadie... Nos va a separar. Nos vemos mañana, cariño. Adiós. Te quiero. Gracias.